Hoy, reiterar que hoy es miércoles y estamos a 21 de abril del año 2021. Mitad de semana. Así es, saben ustedes que el próximo domingo, Dios mediante San Francisco de Macorís, pues, vamos a decir, se vestirá de gala para recibir. Pero, antes que tú te digas eso, pero, señores, no es por nada, pero hay que resaltar algo. Este presidente, digo, yo como medio, con mucha confianza, nuestro presidente. Para no tutearlo. No tutearlo, aunque él tiene un olor a tanto a pueblo que tú crees que es vecino tuyo. Que tú tener un presidente que en menos de dos años, ya... ¿En menos de cuánto? Menos de dos años. Ocho meses. Pero es para ponerte una fecha, porque tuvimos uno que duró 16 ahí y nunca, ni siquiera en el día de Duarte vino a ver qué estaba pasando en San Francisco de Macorís. No es, pues nos digan, ah, no, es que el doctor ahora está con Gavina del Nuno. Es la realidad. Pero el asunto es que el presidente este próximo domingo estará en la ciudad de San Francisco de Macorís, haciendo un consejo de gobierno. De ministro. Sí, de ministro, ¿verdad? De manera que nosotros quisimos, tocamos las puertas de nuestro senador por la provincia de Duarte, a Franklin Romero, para que estuviera con nosotros hoy, pues precisamente hablando sobre las expectativas. El que nos representa ya. Sí, 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 a nosotros, de esa visita del presidente. A quien queremos saludar y darle la bienvenida una vez más a nuestro senador Franklin Romero, mi amigo Franklin Romero. Franklin Romero, senador por la provincia de Duarte, con nosotros hoy aquí en Entrevista VIP. Señor senador, saludo y bienvenido una vez más a Contacto Diario. Muy buenos días, Víctor, doctor Romero. Qué buena vista. Qué buena vista, ¿eh? Se grisó ahí. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo guerrero y gracias por la oportunidad que me dan para estar en su programa y poder llegar a mis conciudadanos. Gracias a usted que, como siempre, está presto cada vez que le damos toquecitos para tocar esos temas tan importantes para el país y de manera especial para la provincia de Duarte. Franklin, el próximo domingo tendremos nosotros aquí en San Francisco de Macorís la visita del presidente de la República por segunda ocasión, en tan solo ocho meses que tiene en el poder. Debe venir. Y eso, pues, realmente nos crea muchas expectativas a la provincia de Duarte. En mira de lograr nosotros, ¿verdad? De las tantas situaciones por resolver que hay aquí en la provincia de Duarte. Las expectativas, Franklin, de la presencia del presidente aquí el próximo domingo. Así es. Muchas expectativas. El presidente... No sé si me escucha. Sí, sí, perfecto. Se escucha. Sí, sí. Esto es virtual. Son... Sí. Estamos improvisando. Sí, no, nada. Continúa, que la escuchamos bien. Ahí me escucha. Pues, sí, mira, muchas expectativas. Nosotros hemos estado reuniéndonos con el presidente, el presidente muy preocupado justamente con la provincia de Duarte en todos los ámbitos de lo que sucede allá. Y decidió hacer justamente el consejo de ministros para despachar desde allá, llevar el poder ejecutivo, llevarlo a la provincia de Duarte, directamente al municipio de Cabecera, San Francisco de Macorís, y despachar junto a todos sus ministros. Y, por supuesto, es ver en carpetas, creo que hay en carpetas, con cada ministerio. Para nosotros es de suma importancia que el presidente haya tomado esta decisión, ya lo está haciendo en diferentes provincias. Y qué bueno que eligió la nuestra, que tiene tantas necesidades, tantas obras por hacer, que ha estado abandonada totalmente, en general. En general, ha estado abandonada. Y no quisiera yo hablar de lo que va a llevar el presidente, y no le corresponde al presidente, y no quisiera, como se dice, matarle el shock. Porque realmente lo que va a pasar allá va a ser algo apoteósico, lo que va a anunciar el presidente, lo que se va a iniciar inmediatamente. O sea, la ciudadanía va a poder contactar de tú a tú. ¿Cuáles son las obras y cuáles son las iniciativas del gobierno de Luis Abinader? O sea, que ya Abinader no viene y dice que uno le presente los problemas, sino que ya él viene con soluciones. Perdón, perdón, senador. Perdón, senador, por favor, dele a Sky para que entre de nuevo, para que podamos verlo. Espera, 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 porque ahora, ¿dónde fue que nos metimos? Eso lo resolvemos, despreocúpese. Estamos en el aire, es muy importante. Sí, reiterar que está con nosotros el senador de la provincia Duarte, precisamente, en aras de que el próximo domingo estará con nosotros el presidente de la República y se estará llevando a cabo desde el municipio Cabecera, que es San Francisco de Macorís, este consejo de ministro. Y es una cosa importante, Víctor, que quiere decir que la delgado con, ¿cuál es la calle que dice el Palacio? El capitaleño, el capitaleño. Se va a mudar a San Francisco de Macorís. Ya está, ya está con nosotros. Perfecto ahí, señor senador. Entonces, continúa, Sergio, con la inquietud. Yo estaba diciendo que una de las cosas más importantes es que el gobierno se muda a San Francisco y que no es que ahora vamos a, ya Luis Abinader, el presidente de la República, tiene en carpeta todos los problemas que tiene San Francisco de Macorís y quizás la expectativa que tenemos es que traiga soluciones el domingo, que va a ser el centro del gobierno de la República Dominicana de San Francisco de Macorís. Así es, así es. Yo digo que el presidente va a bajar con la chequera, va a bajar con el ministro administrativo, con todos sus ministros. Y ahí cada ministro va a tener que presentar las iniciativas que tienen para la provincia. Y justamente el presidente va a ordenar o no ahí qué se va a iniciar. Y va a emitir, me imagino que va a emitir inmediatamente cheques para diferentes dependencias que dependen de la presidencia. Ya los ministerios que tienen su presupuesto, solamente tienen que anunciar las obras. De por sí te puedo decir que no porque el presidente vaya el domingo, se está trabajando, se está trabajando desde antes. Eso le iba a decir, senador. Estamos nosotros, digo nosotros como provincia, claro está, las autoridades, por ejemplo, como usted y las demás que nos representan, preparada para que cuando el presidente ponga en el escritorio la chequera y comience, ¿verdad? No, ya titubeo. Está todo lo otro listo, pero que esto está listo, o sea, podemos comenzar mañana, o sea, estamos preparados para eso. Así es, así es. Nosotros ya estamos listos en lo que concierne a las obras 3R, que son las obras que nosotros presentamos, del cual tenemos acuerdo, que ya te puedo anunciar, que ya el presidente desembolsó ya realmente una cantidad inicial que necesitamos para iniciar las obras. Ya los, como te había dicho, los planos estaban en el ayuntamiento, ya salieron, ya están aquí en el ministerio administrativo de la presidencia, ya solamente es licitar, ya esas licitaciones se supone que deben comenzar ahora, esta semana. Si no fuera por el proceso, que hay que ser muy cuidadosos con el proceso, nosotros hace rato estuviésemos ya utilizando el pico y la pala en lo que es esas obras que nosotros vamos a hacer. Pero te puedo contar que me siento muy satisfecho, porque fruto de lo que nosotros presentamos, se han sumado otras obras importantísimas, de viviendas, de otras infraestructuras, comunicación vial, aceras que contienen asfaltado. Es increíble lo que vamos a ver nosotros en apenas dos años, que va a durar este operativo, como te digo. Lo que no se hizo en muchos años, nosotros lo estamos realizando con Dios delante, que Dios nos cuide, que Dios nos ilumine, que Dios nos dé sabiduría y también nos dé buen tiempo a nivel general y que podamos superar ya de por sí esta pandemia, pues nosotros vamos a realizar todo ese trabajo que requiere nuestra provincia. No solamente el municipio de San Francisco, tenemos Las Guaranas, tenemos Pimentel, tenemos San Guayo, tenemos... O sea, no se está quedando un solo distrito fuera de este operativo que ha ordenado el presidente Luisa Binadero. Consejo de Ministro, el próximo domingo aquí en San Francisco de Macorís. Senador, ¿cuáles de esos cercanos colaboradores o ministros, como ya hemos señalado, estarán presentes aquí en San Francisco de Macorís? Deben de estar todos los ministros, excepto alguno que va a estar fuera... Por comisiones. Ya algo anticipado que tenía programado fuera del país, pero deben de estar todos, hasta este momento y esperemos que estén todos. Si no está el ministro, creen que va a estar el viceministro, que tiene que actuar tal como si fuera el ministro. Aparte de los ministros, ¿tiene el presidente en agenda contemplado también reunirse con los sectores representativos de aquí de la provincia de Duarte, señor senador? Sí, una agenda muy confidencial es del Palacio y es una agenda... Y seguridad del presidente maneja eso. Ya nosotros nos informarán en el momento que ellos entiendan, que ellos entiendan. Bueno, señor senador, pues nosotros una vez más agradecerle el hecho de que cuando le hemos dado un toquecito para que comparta con nosotros en este programa, usted siempre está presto ese teléfono y está siempre acorde para participar con nosotros. Así que muchas gracias y nada, a reintegrarse a sus labores, porque el deber les llama. Muchas gracias por estar con nosotros, señor senador Franklin. Así es. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Gracias. El senador por la provincia, Duarte, Franklin Romero, estuvo con nosotros en el día de hoy en esta que fue la entrevista VIP, en aras de que el próximo domingo, reiterar, vendremos la visita del presidente de la República, Luis Salazar, con un consejo de ministros, ya lo decía el senador. Se supone que todos los ministros estarán presentes aquí en su defecto, pues acompañarlo con, por lo menos, el vice ministro. De esa visita algo se saca. Así es. Malo cuando no te visitan y te traen. Y hay muchas cosas, hay muchas cosas que no se pueden decir, como dice el senador, porque son algo que la agenda va a dar. Y no hay a veces decisiones que hasta él mismo va a tomar en ese momento. Así que vamos a aprovechar, vamos a aprovechar esa visita del presidente al match. Vamos a una pausa y a regreso, pues nosotros venimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla, como siempre, tratado de hacer con la mayor otestividad posible. Así que no le cambien, que en breve regresamos. ¡Gracias!